abemus linux mint 22 ha llegado esta nueva versión que la verdad siempre siempre que linux mint lanza una versión de su distro hay que verla hay que verla es un es un como materia obligada porque linux mint me parece que es hoy por hoy top 3 en el mundo de genio linux en cuanto a lo que es facilidad en cuanto a lo que es estabilidad para los que recién llegan me parece que es la mejor opción la mejor opción desde mi punto de vista con el escritorio cinnamon y la verdad que los que ya llevan varios años en el mundo de genio linux y necesitan una distro para trabajar una distro para programar una distro bueno para lo que sea linux mint nunca pero nunca lo va a dejar a pie así que vamos con la intro y empecemos hola qué tal amigos de la garza resistente sean bienvenidos a este nuevo episodio aquí en el canal mi nombre es francisco y como les dije en la introducción estoy acá para mostrarles a linux mint 22 vamos a darle una mirada a esta siempre confiable distribución mentolada esta nueva versión está basada en ubuntu 24 04 y que tiene algunas cositas nuevas interesantes y más que nada retoques vamos a ver así en grandes rasgos le han agregado mayor compatibilidad con el hardware ya que han actualizado el kernel a la versión 6.8 el servidor de el servidor multimedia ahora ya por defecto es pipe wire el centro de software de linux mint lo dicen en las notas del lanzamiento da soporte a archivos punto de algo que generó un poco de polémica con la con el lanzamiento anterior de ubuntu después lo corrigió un lugar que también se puede y lo toda la parte gráfica el stack gráfico de minus mint ahora va a soportar temas gtk4 sí o sea que han dado también un paso en esa dirección algo algo importante están empezando a mantener sus propios paquetes porque acuérdense que ubuntu ha decidido empezar a migrar software por ejemplo thunderbird a formato snap si ya lo había hecho con firefox y también ahora lo empezó a hacer con thunderbird como thunderbird es el gestor de correo electrónico por defecto en linux mint linux mint lo que está haciendo es empezar a mantener ellos mismos en formato de el paquete de thunderbird lo mismo que el de firefox y otra cosita interesante es que como un cambio de librerías con el cambio de versión de genome había una herramienta que es el genome online accounts que dejó de funcionar con las librerías un poco más antiguas con la que trabaja cinnamon así que lo que hicieron ellos fue reescribir directamente todo lo que es el online accounts para que funcione en cinnamon vamos a probarlo y de paso también esta herramienta la pueden migrar y se puede usar perfectamente en las ediciones con el escritorio mate y con el escritorio xfc así que está bueno para aquellos que quieren tener integradas sus cuentas de gmail o sus cuentas de google las que usan en el celular lo pueden tener integrado aquí en linux mint 22 les cuento voy a instalar linux mint en mi máquina real es una distro que yo la utilizo en mi día a día para mi trabajo concretamente no la uso yo lo usa mi señora mi mujer que trabajamos juntos y cada uno tiene su portátil yo en mi portátil tengo cuerdos y ella utiliza en esta portátil que ven acá si es una lenovo es una máquina sencilla si con un micro amd a 4 o sea súper súper de baja gama pero que con linux mint cinnamon hace un año y medio que tiene esta laptop sin ningún problema de cada tanto se le actualizó a veces lo actualiza ella misma ella pasó de usar toda su vida windows 10 windows 7 no es informática no no está en este mundillo simplemente necesita la computadora para trabajar la pasea a linux mint cinnamon y trabaja como sin como si nada como si toda su vida hubiese conocido y hubiese trabajado en gnu linux así que por eso digo que linux mint es una distro ideal para los que dan sus primeros pasos ahora sí vamos a la pantalla y conozcamos que nos trae de nuevo esta versión y después vamos a tener que actualizar esta así que vamos a la pantalla ya está recién recién instalada mi distro en mi equipo en paralelo con cuerdos le acabo de arrancar me recibe la clásica pantalla bienvenida linux mint que es un espectáculo ideal para los que recién llegan sí y también se me abrió el gestor de actualizaciones bien vamos a cuando aparece esto le vamos a decir aceptar para que actualice de todas formas para instalar obs sí que es lo único que hice yo hice un apt update de acuerdo ya actualice el sistema así que por eso acá me sale que el sistema está actualizado ahí va vamos a probar de nuevo pero el sistema lo acabo lo acabo de actualizar si es lo único que le hice actualizar el sistema e instalar obs nada más así que podemos cerrar tranquilamente esta ventana y nos recibe esta pantalla de bienvenida que nos va a guiar paso a paso sí para hacernos conocer todo lo que podemos hacer con esta distro y cómo hacerlo si podemos cambiar los colores del escritorio recuerden que linux mint desde hace un par de versiones ahora ya viene con un acento color celestito ya no es más el verde pero eso desde acá lo pueden cambiar sin ningún inconveniente bien pueden poner el tema oscuro tema claro o un tema mixto si no sé vamos a dejarlo ahí un poquito vamos a darle un azul un poquito más oscuro y listo instantáneas del sistema utiliza time shift para que hagan un backup si hace una foto del sistema y después cualquier inconveniente que tengan restauran y el sistema vuelve a ese punto donde en el momento en que tomaron esa fotografía del disco si gestor de controladores para buscar controladores privativos siempre se agradece eso vamos a vamos a arrancar lo vamos a poner acá y yo voy a seguir viendo está el gestor de actualizaciones que ya vimos bueno no necesito controladores adicionales vamos a volver configuración del sistema gestor de software y cortafuegos vamos a ir un ratito a la configuración del sistema vamos a poner esto acá vamos a abrirlo un poquito más ahí está y el clásico menú digamos de configuración de linux mint donde podemos configurar los efectos de cinnamon los fondos a ver los fondos de los mint son los clásicos y wilma trae unos fondos nuevos a ver que parece que están bastante buenos a ver blanket voy a minimizar un poquito esto ahí está está bueno y los fondos muy 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 bonitos fondos tiene algunos abstractos como éste y algunos que son fotografías si yo siempre me inclino más por las fotografías porque me encanta soy un aficionado y me gusta bueno vamos a dejar éste de el océano con la luna porque porque tiene tonalidad azul igual que el resto del tema bien bueno los clásicos lo que vimos recién para configurar el tema ah pero antes a configuración avanzada ahora sí antes directamente habría esto y ahora está como más simplificado acá podemos cambiar el tema cinnamon si podemos cambiar los iconos la el tema gtk el cursor y podemos añadir y eliminar un desde acá todo desde acá van a instalar por lo general temas cinnamon hay algunos temas que vienen completos pero la por lo general la mayoría son temas cinnamon generalmente lo dice acá por ejemplo el adapta ya acá aclara que tiene tema para borde de ventana para el tema cinnamon gtk es decir más son temas como completos bien buenísimo todas las para configurar todo 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 el comportamiento del entorno de escritorio para configurar el hardware si linux mint tiene una de las mejores compatibilidades con hardware si créanme creo que linux mint es ideal para probar linux en cualquier hardware sinceramente y acá tenemos herramientas para el gestor de controladores que vimos recién para controlar el cortafuego los orígenes del software y configurar la ventana de inicio de sesión que es light 10 y acá podemos cambiar el fondo de la pantalla cambiar los temas de los iconos etcétera hacer varias cositas ahí sí gráficamente siempre en modo gráfico de acuerdo vamos a cerrar acá vamos a ir al bueno el gestor de software que ahora permite instalar archivos punto deb y hay una característica más que solamente va a mostrar aplicaciones flat pack verificadas eso lo leí hace un tiempo como yo no probé la beta ni nada tengo entendido que eso se mantuvo es decir que solamente va a mostrar aplicaciones flat pack que estén verificadas las que no estén verificadas no las va a mostrar lo cual no quiere decir que no se puedan instalar de hecho la mejor forma es ir a flat hub y cuando uno busca la aplicación le sale la la posibilidad o la opción de hacerlo por consola que es más fácil si bueno acá están todos los miren está bueno no recuerdo que sea así me parece que hicieron un pequeño retoque estético si acá tenemos una sección de destacados que está bueno todas las categorías y los las aplicaciones mejor mejor valoradas bien vamos a ir a preferencias buscar bueno está activado que busquen resúmenes si lo cual hace que sea un poquito más lento y dice mostrar flat packs no verificados a lo podemos activar no lo recomiendan pero lo podemos activar y listo nos da una advertencia diciendo que los flat pack no verificados representan un enorme riesgo para la seguridad pero bueno yo si yo hasta ahora no conozco ningún flat pack que haya sido dañino potencialmente se puede dar algún caso si se puede dar este esto es una medida más de seguridad de todas formas a ver yo voy a hacer dos búsquedas de dos aplicaciones que yo por lo general instaló por flat pack una es es potú a ver si está está muy bien genial y la otra es extremio y también está así que claro son aplicaciones verificadas así que buenísimo inclusive ya está en la versión 5.0 es fantástico fantástico vamos a cerrar el gestor de software bueno acá tenemos documentación notas de la versión características etcétera a ver que nos va que nos abre si queremos ver características bueno su página su página web si tiene mejor soporte de lenguaje nuevas tecnologías lo que les decía con el tema de el upgrade que le hicieron al kernel bueno y acá está lo de las cuentas en línea que esto está reescrito por ellos hablan del gestor de software también lo que les decía con el tema de mayor seguridad por el tema de flat packs y esas cosas buenísimo buenísimo incluyen a matrix matrix es la continuación de hex chat para las charlas por irc hicieron está muy lindo está muy lindo y nos trae la versión 6.2 de el entorno de escritorio cinnamo genial genial bueno es el ts ya lo dije hasta el 2029 va a tener soporte está esta versión así que espectacular en ayuda tenemos acceso para ir a los foros a la sala de chat y por supuesto para contribuir que no solamente es con dinero sino también apoyando ayudando a traducir y bueno hay varias cosas que se pueden hacer para ayudar a las distribuciones que tanto que tanto queremos y que tanto nos apasiona bueno el sistema debo decirles y esto me parece que es lo más importante es súper ágil súper ágil súper responsivo no lo siento que es todo muy fluido muy muy fluido no sé si tendrá el h top instalado no y el neofetch tampoco y menos que ya está a no el neofetch si está si neofetch a ver me está diciendo que tengo el kernel 6.8.0 2020 paquetes instalados por todos por dpkg la versión 6.2.7 de cinnamon el tema de iconos el tema gtk y bueno me está ocupando dos gigas de memoria ram pero estoy con el obs activado si voy a voy a poner ahora en este momento una captura de pantalla de el consumo de linux mint apenas arrancamos sin iniciar absolutamente ningún programa que programas trae instalado linux mint no es de siempre si es una suite extremadamente completa busca darle soluciones out of the box a todo tipo de usuarios bueno obviamente trae el gestor de archivos nemo que es una belleza yo lo uso a nemo en cuerdos me parece uno de los mejores gestores de archivos sinceramente junto con dolphin de kd bueno trae su calculadora trae el gestor de discos de genome un grabador de imágenes usb herramientas de accesibilidad como on board teclado virtual el visor de imágenes el visor de documentos warpinator que es el clásico esta herramienta propia de linux mint para hacer compartición en redes locales en gráficos trae el visor de imágenes pix un programita de dibujo que es muy sencillito ahí está muy sencillito y no trae gimp instalado ya si trae el escáner de documentos en internet tiene esta aplicaciones web que es un programita que convierte aplicaciones de páginas web o mejor dicho convierte a páginas web en aplicaciones que se ejecutan como las de escritorio trae el cliente de correo thunderbird bueno matrix que ya lo habíamos visto en las notas de la versión el navegador web firefox que está en la versión 128 si 128 y está lindo porque le pusieron firefox browser mozilla firefox for linux mint claro porque lo mantienen ellos son ellos mismos los mantenedores del paquete así que fantástico y transmisión para descargar archivos torrent en oficina trae la suite libreoffice casi completa no trae ni más ni base este programita que es para ver todos los documentos que ustedes tengan en el equipo acá se lo va a ir como organizando esto es de genome me parece o se lo viaje no me uno muy parecido en sonido y vídeo trae el reproductor celulo y que es de ellos y trae blc siempre tuvo esa de traer dos reproductores multimedia y además trae ring box si para reproducir mp3 radios online pueden hacer varias cositas y hipnotics que hipnotics era para ver televisión online creo sí 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 que esto nunca lo lo utilice no sé si esto se le puede agregar algún tipo de plugin o algo como para ver televisión online la verdad que nunca lo utilice no lo voy a les voy a mentir me parece que a ver si agregamos acá tenemos para agregar el nombre un rl bueno quizás se pueda la verdad que no lo sé nunca 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 lo ocupe tiene 225 películas dice a ver 18 en español son 18 canales en realidad no conozco estos canales hqm me parece que es de música esto tiene dance chill out folklore no sé qué es esto para qué les voy a mentir a ver en inglés que hay está pluto tv sci-fi bueno tiene algunos algunos canalcitos estos que son gratuitos excelente que se yo una alternativa más bien vamos a cerrar entonces hipnotics y a ver a ver a ver nada más en lo que es sonido y vídeo bueno todas las herramientas de administración si trae también el gestor de paquetes sinaptic para entrar paquetes de sinaptic que es como un clásico ya si un clásico en las distribuciones basadas en debian debian ubuntu todas las opciones de preferencias si todas las opciones de preferencias y el clásico acceso a lugares y archivos recientes y este siempre sobrio y eficiente menú de cinnamon todo funciona muy bien estoy en x 11 pero esta versión ya trae digamos para que podamos acceder de forma experimental en weyland porque ya están haciendo el el paso la migración a weyland si cinnamon ya encaró ese ese derrotero y bueno y a les guste a muchos o denostado por otros weyland es lo que se viene y es lo que va lo que se viene está hace muchos años ya weyland pero bueno tuvo una maduración un poco lenta pero creo que ya todas las distros están yendo ya por ese lado así que estamos asistiendo a los últimos tiempos de nuestro querido x 11 y bueno también hay que hay que saber adaptarse a los a los cambios no que va a ser yo por suerte estoy teniendo una transición espectacular con el entorno con el gestor de ventanas wey tal como lo han dejado la gente de cuerdos la verdad que siento el sistema muy fluido muy fluido la verdad que es hermoso que quieren que les diga el linux mint es una garantía es una garantía a ver a ver vamos a ver cómo se comporta reproduciendo vídeos vamos a ponerlo en 4k a ver qué tal algunas veces simplemente no hay vuelta atrás dice en 4k estoy sintiendo los ventiladores que se disparan un poquito y anda a tirones recuerden que yo no tengo una gráfica poderosa es una gráfica intel integrada así que vamos a bajar un poquito para que se comporte mejor vamos a ponerlo en 1440 y ahora cambia la cosa ahora si me ha gustado anda muy muy bien muy bien buen vídeo me gusta esta animación porque esto está hecho con blender gente y este vídeo recibió un premio bueno para reproducir multimedia espectacular espectacular impresionante sinceramente linux mint una maravilla no ha no han hecho grandes cambios linux mint nunca se caracteriza por hacer grandes cambios y retocan las cositas que hay que ajustar vamos a ver una sola una última cosa cuentas en línea ahí está vamos a agregar a google inicie sesión en google con su navegador me dice vamos a acceder voy a acceder con una cuenta de mi trabajo porque es la única que me acuerdo la clave en este momento yo tengo todas las claves en que pase quise y bueno no me acuerdo a ver espero acordarme bien a ver ya está ya ingresé con el navegador y qué es lo que pasa conectó o no conectó pero ya inicié sesión yo ya inicié en google bueno inicié sesión pero no ya inicié sesión pero no me está tomando pero bueno seguramente en próximas actualizaciones cuando ya se vaya reportando esto no tengo ninguna duda de que lo van a arreglar no se van a imagínense que no se van a poner en el trabajo de reescribir todo esto para que después no aplicarle algún parche en caso que sea necesario sí así que nada gente vamos a las conclusiones que hermosura linux mint bien amigos y amigas del canal hemos hecho una miradita así súper rápida súper veloz porque en realidad a ver revisiones sobre linux mint van a encontrar a patadas yo concretamente quería centrarme en las muy poquitas mejoras que implementó linux mint en esta versión linux mint se caracteriza por hacer las cosas de forma pausada tranquila lenta dan pasos seguros puede ocurrir algún errorcito o alguna cosita que todavía le falte pulirla un poco como el caso de las online accounts pero no se puede decir nada porque todos sabemos y todos tenemos esa experiencia de que linux mint se ponen y lo arreglan lo parchean y lo solucionan este y por lo general tienen productos de primerísima calidad primerísima calidad yo una persona que trabaja con su ordenador y haciendo lo que sea salvo que utilice herramientas muy específicas no como siempre digo o sea gente que utilice no sé me acuerdo autocad y si bueno si necesitas autocad que no sé si seguirá existiendo el autocad me imagino que sí programa para para arquitectos pero bueno si si vos sos arquitecto y utilizas autocad o algún software que solamente viene para windows claramente tu mejor sistema operativo va a ser windows y excelente perfecto ahora si vos trabajas con tu computadora y necesitas planilla de cálculos acceder a internet tener un programa de mensajería necesitas usar el zoom para para comunicaciones laborales si necesitas hacer alguna hasta edición gráfica inclusive y te animas a salirte de la zona de confort de photoshop y animarte a probar gimp y animarte a probar tantas herramientas que inclusive hoy con la inteligencia artificial ya prácticamente hacerlo a mano no lo hace nadie imagínense tienen un equipo robusto ligero confiable absolutamente seguro sí así que nada los invito los invito a que prueben esta versión de linux 1022 que no los va a dejar a pie créanme créanme en la distro que creo que más recomiendo sin lugar a dudas para los que vienen los que ya llevan varios años y quieren probar cosas nuevas bueno vayan dando los pasos pases de un fedora pasen después a un arch hagan hagan todo ese recorrido los que sean apasionados la tecnología pero mucha gente como mi esposa necesita que el equipo le funcione y para que el equipo te funcione sin ningún contratiempo sin ningún imprevisto y digamos que te pueda dar tranquilidad y te puedas concentrar en tu productividad linux mint de una gente querida me despido acá dejo las formas de ayudar al canal como siempre hago les agradezco a todos los suscriptores les agradezco a todos los que comentan me encantan los leo a todos les respondo a casi todos y bueno estaremos viéndonos en futuros episodios aquí en el canal en la garza resistente chao y y y y y y y Gracias por ver el video.